Hola hermanito, hermanita de luz, muchas gracias una vez más por entrar aquí a tu casa, a tu canal Rafael Tarot Sevilla. Vamos a dar comienzo el ritual de limpieza con el arcángel San Miguel para todas aquellas personas que entraron con un superchat rojo, rosa o naranja en la sesión de Tarot en directo. Repito, aquí en nuestro canal, lunes, miércoles y viernes a las 8 horas, hora española, todas las semanas, lunes, miércoles y viernes a las 8 horas de España, siempre vamos a tener una sesión de Tarot, repito, aquí en nuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Así que vamos a dar comienzo a esta sesión de liberación contra todo mal, contra toda injusticia, contra toda brujería y contra todo hechizo que os hayan realizado en vuestra vida para que la felicidad, la armonía, el dinero, la salud no esté en vuestras vidas. Así que vamos a dar comienzo, repito, para esta sesión de liberación, de sanación y de protección con el arcángel San Miguel. Para todas aquellas personas que entraron con un superchat rojo, rosa o naranja en la sesión de Tarot en directo. Así que vamos a dar comienzo a la sesión. Amado arcángel Miguel, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu gran servicio hacia todos nosotros, hacia toda la humanidad. Después de tantos siglos, envía tus ángeles de protección para que envuelvan a estas personas y a sus seres queridos, así como a todos los seres constructivos que hay sobre la tierra. Libéranos de pensamiento y sentimiento que no se ajusten al concepto inmaculado de Dios para todos nosotros. Te damos las gracias, amado arcángel Miguel. Protege y libera a Maricarmen Ruiz, Princesa Rapunzel, Rosa O, Doris Hernández, Paula Guardia, Bea, Isabel de Castilla, Paulina, Charon Barreto, Costanza, Titania, Karina Zapata, Iliana Salinas, Margarita Real, Margarita Rubalcaba, Johani de la Cruz, Carola López, Jessica David, María Florencia, Aida Galindo, Silly Fernández, Horac Razo, Elizabeth Durán, Lisette P, Claudia I, Jen, Betty García, Rocío Ruiz, Ara León, Alma Esquivel, Dayana. Guerrera 65, Dafne, Carola López, Adri, Adri. Protege y libera, protege y libera, protege y libera a estas personas y a sus seres queridos. Bien amado Miguel Arcángel, defendernos en las horas de conflicto. Sed, nuestra protección contra toda maldad y tentación de las fuerzas visibles e invisibles, debilítalas. Humildemente suplicamos, príncipe de la Legión Celeste, por el amor de Dios que eliminéis de la atmósfera de toda nuestra vida y de todos los seres que amamos, todos los espíritus malintencionados que quieran corromper nuestras almas, así sea, amado Arcángel Miguel. Arcángel Miguel y legiones de ángeles de la protección y de la liberación contra toda maldad, salvad, salvad del maleficio a todas estas personas y a sus seres queridos, y cortad todas las ligaduras que se encuentran en torno a ellos, con vuestras espadas de la llama azul. Cortad, 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 liberadlos, liberadlos, liberadlos. Os agradecemos, Arcángel Miguel y ángeles de la luz y la protección, la invocación que acabáis de atender. Para liberar de todo mal y de toda injusticia, a Mari Carmen Ruiz, Princesa Rapunzel, Rosa O, Doris Hernández y Paula Guardia, Bea, Isabel de Castilla, Paulina, Sharon Barreto, Costanza Titania, Karina Zapata, Iliana Salinas y Margarita Real, Margarita Rubalcaba, Johanny de la Cruz, Carola López, Glenn, Jessica David, María Florencia, Aida Galindo, Silly Fernández, Ora Razo y Elizabeth Durán, Lisette P, Claudia I, Jen, Betty García, Rocío Ruiz, Ara León, Alma Esquivel y Dayana, Guerrera 65, Dafne Adri Adri, cortad y liberad, cortad y liberad, cortad y liberad, cortad y liberad, que hay alrededor de estas personas y de sus seres queridos, todo bloqueo que les impida el poder alcanzar la felicidad y todo bloqueo, maldición, hechizo, ritual, sortilegio, energía mental, energía kármica negativa, para que puedan vivir como ellos se merecen siendo hijos de nuestro Creador. Y que gracias a este ritual de liberación y de protección y de limpieza alcancen la victoria en sus vidas como ellos realmente se merecen. Gracias amado Arcángel Miguel y seres de la luz y de la protección por atender estas peticiones que decretadas y están, decretadas y están, decretadas y están. Bueno, pues hasta aquí el ritual de la liberación, de la limpieza y de la sanación para todas estas personas, repito, que han participado con su donación en las sesiones de tarot de indirecto lunes, miércoles y viernes, siempre a la misma hora, 8 de la tarde, hora española. Muchas gracias hermanito y hermanita por todo lo que haces por este canal, por todo lo que haces por todos nosotros. Somos una familia de luz, somos muchos, seremos muchos más. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.